¿El tofu o el queso? ¿El tofu o el queso? Es queso. ¿Qué tenés ahí? Nada, un cuadro. A ver. No se los puedo mostrar. ¿Por qué no? Porque es el... Es el cuadro más triste del mundo. A ver. Ok. Es un gato con una pipa. Es un gato con una pipa. Es una pipa. ¿Qué es eso? ¿Un gato con una pipa? ¿No te faltan a darme una pipa?